La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la profepa José Isaac González Calderón, aseguró que el amparo concedido por un tribunal federal de la empresa química central en San Francisco del Rincón, que le permite reabrir y operar otra vez, no es un caso cerrado, pues la subprocuraduría jurídica recurrirá a otras instancias legales para evitar que la empresa pueda seguir contaminando. El funcionario también expuso que la contaminación generada por la empresa durante 30 años es evidente, por lo que confío en que se puede echar atrás el amparo otorgado a la empresa química central. Hace apenas una semana esto ocurrió. Sin embargo, el delegado de profepa aseguró que la dependencia no ha sido notificada del fallo, por lo que todavía no se levantan los sellos de clausura. González Calderón pidió a los vecinos de San Francisco del Rincón, de León y también de Purísima del Rincón que confíen en las autoridades federales. Escuchemos lo que dice Isaac González, es delegado de profepa. Se ha estado poniendo toda la atención, eso es indudable. Vemos en las expresiones del gobernador su preocupación y obviamente su exhorto a que la profepa haga lo que corresponda y la profepa va a hacer lo que le corresponde. Es un capítulo más de este litigio y continuará. No es el fin, lo he venido declarando y desde luego qué se va a hacer y cómo se va a hacer, va a ser un acuerdo y una determinación que venga de la subprocuraduría jurídica y desde luego un acuerdo del procurador que está muy interesado en el tema y en darle seguimiento. ¡Gracias!